Tiene que irse de la mejor manera, ¿verdad? Pero no es... El problema no es personal. Es que él va con otra agrupación y yo voy a tener otro virero, ¿verdad? Pero todo va a quedar bien entre él y yo. Lo que hizo ahorita, tengo que hablar de eso porque ustedes lo miran, se vio muy feo. Un profesional no hace eso en una tarima, ¿eh? Porque... Se respeta el público. Manolito, lo quiero mucho, pero... No me agradezco, por favor. Las cofradías no son buenas. No importa lo que digan. Si usted tiene o no, yo me devolví, porque le tengo respeto a usted. Yo lo sé. ¿Se sabe eso? Sí, se lo agradezco. Y al público, ¿sabes? Oye, yo me devolví por usted y por ella. Pero si yo eres hijo de compañero, estaría recibiendo mamá. ¿Qué es lo que con eso? Susi. Ok. Ya. Seguimos la fiesta, seguimos la fiesta. Seguimos la fiesta. El banda ya está por ahí, me dicen que necesita la tarima. Necesita la tarima, ellos. Nada más hay una aquí. Nosotros, ¿eh? Todavía no, todavía no. Seguimos, no. Está bien, está bien, está bien, está bien. Un, dos, tres. Sácalo, sácalo. Está ahí, Raymond. Raymond Astona, Rony Astona. Sí, sí. El sonido encendido ahí. Y para Joaquín. Llegó Ronald Amor. Chris, tranquilo, Chris. Tranquilo, Chris. ¡Oh, madre! Ahí está el hijo de Paco. El hijo de Paco está ahí. El hijo de Paco.